Oí que tu amigo es el pirata más duro. Con tu tarjeta Ripley la cuota es realmente conveniente. No te lo puedes perder. Ven por tu superavance realmente irresistible. Lleva un millón de pesos en 36 cuotas de 35.990 pesos. Así de fácil y rápido. Con tu tarjeta Ripley pide tu superavance hoy y comienza a pagar en tres meses más. Nuevo queso con un light con probióticos trae de vuelta a tu vida la tostadita con queso al desayuno. 50% menos de grasa. Muy mol. Ayuda a regular la digestión. Reducido el sol. Crujiente. Rica. Matutina. Gracias por regresar tostadita. Gracias queso con un light con probióticos. Presentamos el nuevo HTC One X. El primer teléfono con cuatro núcleos. Lo que hace que todo sea más rápido que cualquier otro equipo. Además tiene una cámara de 8 megapíxeles con multishot y autofocus. El smartphone más rápido del mercado. Con un procesador de cuatro núcleos ya está en Chile. Vive lo primero en Intel. El que mejor conexión es más smart. Intel. Vivir mejor conectado. Sí, veo. Buenos días, capitán.